En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, la aspirante a diputada federal por el Distrito 3 de la coalición Todos por México, Ana Patricia Peralta, dijo que pequeñas acciones como la donación voluntaria producen grandes cambios, pues es de gran utilidad para el tratamiento de niños con anemia grave, personas con traumatismos, enfermos de cáncer y pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas complejas. Dijo que como diputada federal estará comprometida con la salud de todos los mexicanos y especialmente con los de Cancún, impulsando un sistema de salud universal a través de la Ley General de Salud y la legislación secundaria. Estas declaraciones de la candidata podrían parecer bastante indicadas y correctas. Sin embargo, y como todos lo sabemos, los candidatos sacan su lado bueno cuando están en campaña y una vez que terminan les da la apnesia, no tienen que esperar a ser diputados para cumplir su objetivo. Es más, ya fue legisladora local. ¿Acaso no se le pudo haber logrado algo en el tema de la salud?